Hice lo que debía hacer para proteger nuestro mundo. En mayo, las cosas se nos han ido de las manos. Entra en la nueva dimensión de lo extraño. Infringes las normas y eres un héroe. No me parece justo. ¡Strange! Doctor Strange en el multiverso de la locura. Entradas ya a la venta. ¡Gracias!